Capitán, hemos entrado en las frías aguas árticas. Estamos totalmente rodeados de hielo. Excelente, Dashi. Mantén el rumbo. Sí, Capitán. A esta velocidad llegaremos al polo norte antes del anochecer. Estoy deseando conocer a las criaturas que solo viven en el Ártico. ¡Ah, los placeres de la vida polar! Recuerdo cuando era un osedno. Me revolcaba en la nieve, me deslizaba sobre el hielo, me bañaba en aguas heladas. ¡Cómo lo echo de menos! Estoy deseando darme un chapuzón en estas aguas. ¡Me estás dando escalofríos! ¡Necesito un chocolate caliente! Solo sientes el frío si te mueves con lentitud, cuasi. Sigue nadando y entrarás en calor. Es así de sencillo. Dentro de unos minutos saldremos de debajo de esta masa de hielo. Entonces podremos estacionar el octomódulo y... ¿Qué ocurre, Dashi? El octomódulo se está enfriando tanto que mi ordenador se ha congelado. ¡Oh, tengo problemas para mantener el rumbo! ¡Capi! Si no mantenemos el octomódulo en movimiento, los motores se congelarán y dejarán de funcionar. Si permitimos que eso suceda, tendremos... ...un grave problema. Dashi, activa el timón manual ahora. ¡Enseguida, Capitán! ¡A toda máquina, Octonautas! Es un placer volver a poner las garras en el timón de la nave. ¡Oh! ¡Hemos recuperado el rumbo, Capitán! ¡Oh! 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 ¡Esos trozos de hielo parecen afilados! ¡Sí! Lo suficiente como para atravesar el octomódulo como si fuera de mantequilla. Pero el Capitán nos guiará sin... ¡Yau! ¡Un iceberg gigante! ¡Guau! ¡Ha faltado poco, cuasi! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! La vida del mar es para mí Cantar, zarpar y hacerse a la mar En el octomódulo soy feliz Surcando el profundo azul del mar Rayos y centellas ¡Una avalancha de hielo! ¡Mira, mira, mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! No hay a dónde mirar Tenemos que detener la nave ¡Ahora! ¡Diez segundos para chocar con la pared de hielo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Detente de una vez y no te amotines! ¡Octomódulo alto! ¡Seis segundos para chocar con la pared! ¡Cinco! ¡Sujetaos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tranquilo! ¡Hemos parado! Ya lo sé, pero me estás pisando ¡Op! Lo siento ¡Uf! ¡Ha faltado poco, compañeros! ¿Y ahora qué, Capitán? Si no podemos avanzar Volveremos por donde hemos venido ¡Yéu, Capitán! ¡Cuidado! Estamos atrapados ¡Dassy! ¡Activa la octoalarma! Octonautas, al puesto de mando Capitán, ¿tenemos problemas? Verás, Pepe Estamos atrapados en las heladas aguas del océano ártico Rodeados de hielo por todas partes Y sin una salida clara Supongo que eso es un sí Estas paredes de hielo suelen ser bastante finas Podría ser posible romper y atravesar una de ellas ¡Sí! Déjame salir con la cap ¡Ve, Capitán! ¡Haré añicos esa pared de hielo! O yo podría añadirle un taladro a la cap y... ¡Oh, oh! Sabía que esto podría ocurrir ¿A qué te refieres, Twick? Hemos dejado de movernos Y hace tanto frío que el hielo está obstruyendo e inutilizando los motores ¡El octomódulo se está quedando sin energía! ¡Ah! ¡Imposible! El hielo es demasiado grueso Si pudiera encontrar un lugar en el que fuera más fino ¿Qué es ese ruido? ¡Capitán! ¡Mira allí! ¡Algo está perforando la pared de hielo! ¡Ojo al parche! ¡Es el legendario unicornio marino! ¡Ah! ¡Eso no es un unicornio! ¡Es un narval! ¿Un narqué? ¡Un narval! ¡Fascinante! Es un tipo muy especial de ballena al que le sale un cuerno en espiral en la cabeza Solo viven aquí, en el Ártico Su cuerno, de hecho, es un colmillo largo muy similar al del elefante Por cierto, los unicornios no existen pero los narvales, por el contrario, son muy reales ¡Ya lo sabía! ¡Hola! ¡Boris! ¿Volar? ¡Ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¡Me alegro de verte, viejo amigo! Yo también me alegro de verte Conozco a Boris desde que yo era un osetno Sí, este oso siempre fue especial Todo un líder, incluso cuando era pequeño ¿Pero qué hacéis dentro de este hielo? Se nos han congelado los motores Nos vendría muy bien que nos sacaras de aquí, viejo amigo Cuenta con ello Mi colmillo me permite saber si las cosas están calientes o frías Puedo sacaros del hielo y conduciros a aguas abiertas Gracias, Boris Ahora tenemos que encontrar la forma de poner la nave en movimiento Capitán, los automotores están congelados En ese caso, habrá que cambiar de gap Twig, prepara la gap C Atención todos Allá vamos ¡Otra vez! ¡Hurra! Ya casi estamos fuera ¡Oh no! No puede ser ¿Otra sólida pared de hielo? Permíteme, amigo mío ¿Qué está haciendo? Usar su colmillo para sentir el grosor de las paredes Interesante Ah, lo que imaginaba Siempre hay un lugar donde el hielo es más fino Hace un lado, viejo amigo ¡Oh! 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 Gracias, Boris No tiene importancia, viejo amigo La temperatura está volviendo a la normalidad, señor Y los motores están empezando a funcionar Buen trabajo, Octonautas Muy bien Ahora que estamos libres ¿Quién se anima a darse un chapuzón conmigo en estas aguas heladas? Eh, yo tengo que limpiar el muelle de lanzamiento Eh, no, gracias Yo tengo que pulir las lentes de mi catalejo Eh, sí Y yo tengo que, eh, limpiar el laboratorio Sí, eso es ¿Está bastante bien? Ah, como queráis Esto es vida Oh, la vida del mar es para mí Cantar, zarpar y hacerse a la mar En el octopódulo soy feliz Surcando el profundo azul del mar Ha, 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 ha Gracias.